La bulla es lo que están felices, la bulla es lo que están felices, eso, epa Hagan una bulla, 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 hagan una bulla Y ahora, ahora, ¿cuántos caballeros andan con un pañuelito? Un pañuelito, un pañuelito Ok, quiero decirles, saquen los pañuelos, saquen los pañuelos, saquen los pañuelos, saquen los pañuelos Oiganme, ¿y con qué? Muchachas, mujeres, mujeres, ¿con qué? ¿con qué? Estos hombres las cercan a ustedes No anda ni un pañuelo, ni un caballero, ahí está, ahí está, y dice Saquen el pañuelo, saquen el pañuelo, saquen el pañuelo, saquen el pañuelo Ahí está, ahí está, ahí está Ahí llego, ahí lo, ahí lo Hasta la vuelta Llego, viejo, llevo el primero Una cervecita Una cervecita Una cervecita Maltan veinte pesos Maltan veinte pesos Maltan veinte pesos Eso Ajá Maltan veinte pesos Maltan veinte pesos Dale un besito. Dale un besito. Dale un besito. Dale un besito. ¡Yepa! ¡Yepa! ¿Más a 20 pesos? ¡Yepa! Ahí está, ahí está. Por ahí viene, por ahí viene. Comienza el gato. Con esto ya, con esto ya. Tenemos la vidria, tenemos la vidria. ¡Uy! Me dieron uno de aquí, nieto, permiso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, no, no. Este de aquí, nieto, espérate. ¡Ay, perdón, perdón, perdón! No tenía que recoger así. ¡Ahora!